A ver, la gráfica y también la de secuestro, que también es importante. Ah, este secuestro, sí. Yo pensaba que era la otra. Ah, este es importante, miren. Bueno, así venía lo de secuestro. Son denuncias presentadas. Y hablaba yo de la cifra negra que hay en casi todos los delitos, menos en dos. Homicidio oficialmente y robo de vehículo, porque en el caso de homicidio tiene que intervenir el Ministerio Público, aunque hay veces que cuando se trata de enfrentamiento entre grupos se llevan a sus muertos. O sea, por eso no es así tan categórico de que todos los homicidios se registran, pero sí es lo más cercano a la realidad. En robos, por ejemplo, es mucho el margen de delitos que no se denuncia. Ahí sí hay más cifra negra. Y esto es lo que… ¿Mande? Sí, es el Inegi, sí. Del Inegi, es esto. Pero hay uno que tenemos con porcentajes. Y aquí se fue arriba estos. Aquí entramos nosotros. Esto iba así. Dice… Y aquí todavía nos costó detenerlo. Y empezó. Leve. Leve. Pero nos ha costado mucho. Y hay algo importante. Es con una estrategia distinta. Ya no el enfrentar la violencia con la violencia. Los datos que daba el general, a ver si los ponen, porque es interesante. ¿Cómo sí se puede lograr esto sin lo que vamos a ver ahorita? Sin la letalidad, es decir, sin quitarle la vida a nadie. Porque eso es un debate. Eso nos distingue frente al pensamiento conservador. Porque para ellos es esto, que fue lo que hicieron. Y se les olvida. Es enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Y aquí está el resultado. ¿Cuántos enfrentamientos? Estamos hablando de militares. Heridos, fallecidos, cuando la guerra de Calderón, aunque les moleste. Porque además, esto tiene que ver con una mentalidad conservadora, reaccionaria. Y además, con mucha hipocresía. Porque es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por mi grande culpa. Pero no hay amor al prójimo en los hechos, en la realidad. Y miren la diferencia. Aquí estaba en su apogeo, el Mátalos en Caliente. Trescientos veinticuatro militares heridos. Ya hemos visto personas. Y ahora vamos a poner también la gráfica. Trescientos veinticuatro. A setenta y cinco y a cincuenta y seis. Claro, el que da la orden es esta arriba. Y los integrantes de las Fuerzas Armadas que no tienen familia. Y lo mismo en el caso de los presuntos delincuentes. A ver si pones la de letalidad. Esto, miren. Estos son los fallecidos. Más fallecidos que heridos y detenidos. Porque el que quedara herido lo remataban. Y todavía se atreven a decir que está mejor. Y además no es un asunto superficial. Lo creen, si por eso hago énfasis en el tema. Porque eso es la esencia del pensamiento conservador. El autoritarismo. La mano dura. El no importarle la vida, el sufrimiento de las personas. Todo lo quieren resolver así, con el uso de la fuerza. Por eso nuestra estrategia. Ahí va. ¿Qué atendían a los jóvenes? Nada, nada más los etiquetaron, los llamaron ninis. Me acuerdo cuando empezamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, unos jóvenes de Nuevo León, de familias acomodadas, burlándose de cómo se les iba a dar dinero a los ninis. Pero todavía lo siguen pensando y es consustancial al conservadurismo. Por eso sí hay diferencias. Claro que hay clasismo en el país y racismo y discriminación. Esto, por ejemplo, de los médicos que van a venir a ayudar. Un escándalo. ¿Qué no la salud? Es un derecho humano. ¿Qué tiene que ver la salud con la cuestión ideológica? Bueno, hasta en el deporte. ¿Qué no se traen futbolistas, béisbolistas de otros países? No, pero es un dogmatismo enfermizo, muy fanático. Por eso hay que trabajar mucho con los jóvenes y tratar este tema siempre. No para la gente mayor. Ya mis contemporáneos ya están muy difícil. convencerlos. Pero los jóvenes sí pueden recibir otro tipo de información. No información que los vuelva individualistas, que les endurezca el corazón. Incluso de la misma familia. formación tóxica. Y que no se pierda el humanismo. Ya nos vamos a ir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.